¡Hola mis amigos! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo el mejor flan de dulce de leche que pueden hacer en casa y enamorar a quien sea. Así que, ¿están listos? ¡Pues vénganse! Vamos a comenzar por engrasar el molde donde vayan a hacer el flan. Pueden usar aceite en aerosol o pueden usar aceite de oliva. Y con una toallita de papel vamos a quitar el exceso. Y ya quedó listo, bien engrasadito. Para hacer el caramelo en un sartén a temperatura media a media alta, vamos a poner una taza de azúcar. Le agregamos una media cucharadita de extracto de vainilla, un octavo de taza de agua Y un pedacito así pequeño de canela Como pueden ver, el agua y el extracto de vainilla ya se evaporaron Ahora sí, ya se va a empezar a formar el caramelo Ahora sí, luego de unos cuantos minutos, el caramelo ya está listo Vamos a retirar la canela y lo ponemos en nuestro molde Tengan mucho cuidado en no tocar el caramelo y agarrar el molde con un trapito o una toallita Porque en verdad que está bien caliente y tampoco por nada del mundo vayan a tocar el caramelo con su dedo o con sus manos Con cuidado vamos a mover el molde para que el caramelo quede por todos lados Ya quedó listo Ahora en el vaso de la licuadora vamos a poner dos latas de leche evaporada Cada lata es de 12 onzas Ahora vamos a agregar 6 huevos Los sacan unos 30 minutos antes de comenzar para que estén a temperatura ambiente Un tercio de taza de azúcar morena clara Media cucharada de canela en polvo Un queso crema de 8 onzas Igual debe de estar a temperatura ambiente Dos cucharaditas de extracto de vainilla Y ya de último vamos a agregar una lata de dulce de leche que sea de 13 a 14 onzas Ponemos toda la lata Dulce de leche o cajeta, no sé cómo ustedes la conozcan Ahora sí, ya es todo Tapamos y llevamos a licuar Si ven que el queso crema o el dulce de leche está pegado en el vaso de la licuadora Con una espatulita pueden ayudar a mover Ya quedó lista la mezcla del flan Ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a colar Para evitar que vaya a quedar algún grumito y pues este flan quede bien perfecto Ahora la pasamos al molde Si quedan algunas burbujas las pueden deshacer Y pues este flan amigos va a ir en el horno a baño maría El horno ya debe de estar caliente a 300 Fahrenheit que serían 150 en celsius Lo prenden unos 10 minutos antes para que esté listo Aquí tengo el recipiente donde voy a poner el flan Que les quepa perfecto Y le vamos a poner agua caliente De agua tienen que agregar más o menos una tercera parte del molde Ahora sí, ya está listo Con mucho cuidado porque está caliente Vamos a ponerlo en el horno Esto se va a tardar de una hora a una hora 30 minutos Recuerden que todos los hornos son diferentes Y pónganlo en el mero centro del horno Ni arriba ni abajo, en el mero centro El flan ya está listo El mío se tardó una hora y media Ya cuando ustedes metan un palillo y salga limpio Pues quiere decir que ya está Si aún lo sienten aguadito Lo dejan otros 10 a 15 minutos más Y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar por una hora Y después de ese tiempo lo van a meter al refri Toda la noche Ya estamos al siguiente día Miren, así es como quedó este flan Ahora sí, vamos a desmoldarlo Miren, con la mano bien limpia Vamos a mover un poquito las orillas Para que se empiece a despegar Y también lo que vamos a hacer es moverlo de lado Para que agarre aire Y salga bien facilito Aquí tengo el plato donde lo voy a poner Vamos a darle vuelta Ya se escuchó que cayó Ahora sí, amigos ¿Listos? Chan, 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 chan Miren qué bonito quedó este flan Miren, está perfecto Y ya para decoración le pueden poner algunas fresitas Le pueden poner, por ejemplo, dulce de leche Pero líquido Aquí ya se los dejo, pues, a su decisión Que le quieran poner Ahora sí, vamos a cortar Miren, cómo queda Amigos, ya llegó el momento de probar este flan Le puse un poquito de dulce de leche Aquí de este lado Nada más le puse un poquito Ahora sí, vamos a partir Miren, está cremosito Y huele súper delicioso Ahí va, salud Está cremosito Se siente el sabor De dulce de leche con la canela En serio, está buenísimo Les va a encantar Amigos, mil gracias por acompañarme Hasta el final Ya sabes que siendo por aquí Te invito a que te suscribas Si quieres la campanita Y regálame tu like, por favor Y nos vemos para la próxima Con más recetas Que a todos nos encantan Adiós Y recuerden que después de una rica comida Su pedacito de flan Para alegrar el alma Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.